Arrancamos, arrancamos aquí pariente con un corredito Ahí titulado Las Avispas Desde las cámaras de Compapaco Y dice más o menos así pariente La gente de pronto no creía Que mirarían de repente Encapuchado de frente La chapiza ronda toda la ciudad Iba para rescatar A un menor de la familia Radio zona, los puntos están alertas Metralletas tan que truenan Con los cuerdos y cincuenta Estamos siempre dispuestos pa' atorar Si hay leyes no hay pa' atrás Aquí el parque va de sobra Las Avispas suban al quien cuidar Para quien un animal Quien a suje pa' agarrar A la capi de la sierra bajarán Cien blindadas pa' pelear Todo lo que orden y va A la capi de la sierra Vamos guerra y tenemos capacidad Tenemos seguridad Y lo que sigue de lealtad Caravanas por doquiera se verán Cumplir es la prioridad La cocina ya está clara No será difícil poder explicar Pero la trampa no se dio El ratón se da la fuga La mafia siempre llegó y los enfrentó Y el gobierno no esperó Sinaloa es el muy violento De una vez por todas se comprojo La chapiza trae control No se metan por la mala El panal sigue fuerte y sigue de pie Las Avispas picarán Esta vez no se equivoquen Ahí quedó aparente Las Avispas